Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre viene a nuestro encuentro en este domingo. Ya estamos, queridos hermanos, en el cuarto domingo del tiempo de la Pascua. La cuarta semana ya tiene que ser verdaderamente una semana de resurrección, de cambio, de oferta de la gracia del Señor. Hecho de los apóstoles, capítulo 13, del 14 al 43, 52. Nos dedicaremos a los gentiles, señal de Pablo. Pablo y sus compañeros continuaron desde Pergue hasta Antioquía, de Pisidia, entrando un sábado en la sinagoga, tomaron asiento. Al disolverse la asamblea, muchos judíos y prosélitos devotos acompañaron a Pablo y Bernabé, quienes les hablaron e invitaban a mantenerse en el favor de Dios. El sábado siguiente, casi toda la población se congregó para escuchar la palabra de Dios. Pero los judíos, al ver la multitud, se llenaron de envidia y contradecían con insultos las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con toda franqueza. A ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra de Dios, pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos a los paganos, a los gentiles. Por eso nosotros hablamos y lo definimos a Pablo como el apóstol de la universalidad, el apóstol de la catolicidad. Pero Pablo dice, no, lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros hemos recibido y más aún, lo que Pablo ha recibido, incluso después de que Pablo haya sido un perseguidor de los cristianos. Pero la envidia, queridos hermanos, la envidia es muy fuerte en todos los estamentos. Los estamentos del gobierno, los estamentos sociales, los estamentos eclesiales. En todas partes tenemos y sentimos envidia. Pero a mí que no hay coña del eje que ella lleva, porque Pablo al final dice, no, la palabra de Dios no puede ser encadenada. La palabra de Dios tiene que ser anunciada y a todos. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes y anunciemos a todos, en este caso como Pablo, también a los que más necesitan, los gentiles, los alejados de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.